¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y en este vídeo te voy a enseñar dónde encontrar la obsidiana y la irisita. Va a ser un vídeo bastante cortito, así que me gustaría que dejaras un buen like, te suscribieras si no estás suscrito para más contenido del Citadel en español y por supuesto déjame en los comentarios si quieres que haga algo en especial del juego, algo que no encuentres o no sepas hacer, pues intentaré hacer un vídeo para explicar cómo se consigue o se hace, así que vamos al lío. Vamos a empezar por la obsidiana y la obsidiana se encuentra alrededor del volcán. Esto que se encuentra en la parte central del norte en el mapa es un volcán y por todo alrededor tenemos unas piedrecitas de color roja que es de donde se saca la obsidiana, por ejemplo aquí. Ahí está, estas piedritas rojas serían obsidianas. Ahí está, pues alrededor de todo el volcán tenemos bastantes piedritas de estas de donde podemos conseguirla. Pasamos ahora a la irisita. Pues bien, la irisita se saca del meteorito que cayó en el norte del mapa. Estamos en esta isla de aquí y esto es un cráter donde cayó un meteorito y es de donde se saca la irisita, pero como podéis estar viendo aquí hay mucho bicho, tenemos un par de pirantes, tenemos abominaciones, incluso hay dragones por ahí volando que ahora mismo no hay, pero os lo aseguro que salen también dragones negros por aquí. Pues bien, como este es un lugar difícil para conseguir la irisita, tenemos dos opciones, aparte de esta obviamente, es la que no recomiendo que hagáis, coger la irisita de estas piedras, es bastante arriesgado. Así que una de las opciones sería venirnos aquí, justo encima de este campamento o aquí, al lado de este campamento, donde tendremos algunas piedrecitas de irisita. Como podéis ver, tenemos aquí estas piedras que son trozos de meteorito, del cual se saca también la irisita. A ver si sale algo por ahí por un lado para que lo veáis. Hola, da mi irisita, ahí está. Es bastante difícil de obtener también como la obsidiana, así que hay que tener mucha paciencia. Como podéis ver, hola, ¿qué pasó hermano? Me voy, no me gusta tu compañía. Como iba diciendo, consumí una piedra de esas enteras y solo me dio una vez irisita. Estoy en un por cinco y me dio cinco. Si estás en un por uno, pues te daría una. Y como observarás aquí, tenemos un campamento bastante guapo. La otra opción es hacer la irisita en la forja. Pues en la forja, la irisita se hace con cuatro piedras preciosas y dos esencias flaminger. Para cuando necesites hacer la irisita, ya estarás a bastante nivel y posiblemente tendrás muchas piedras preciosas. Si no, pues ve a farmearlo, que es mucho más fácil conseguir las piedras preciosas, las esencias, que la propia irisita. Así que mi recomendación es que las haga directamente en la forja. Pero ya eso te lo dejo a tu elección, como prefieras. Pues bien, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya servido de ayuda. Déjate un buen like, suscríbete para que tengas contenido del Citadel en español. Y por supuesto, déjame en los comentarios si quieres que haga algo en especial del juego. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.